La actividad la pensamos en conjunto con el equipo, desde diferentes disciplinas y pensamos ofrecer a la comunidad, al barrio, a las vecinas, a los vecinos, actividades para conmemorar este 8 de marzo. Bueno, ahora sí están haciendo actividad física, recién salimos de ahí, pero también va a haber otros disparadores para poder conversar, a conversar sobre nuestros derechos, sobre las dificultades que estamos teniendo, sobre todo en este contexto que está muy complicado en las cuestiones económicas, políticas, sociales. Bueno, realmente nos interpela como equipo, por eso hemos decidido proponer esto, ¿no? En especial, bueno, este día tan especial para las mujeres, nosotros del Centro de Salud vamos a trabajar sobre, no dejar de trabajar en lo que es la promoción y la prevención de la salud, enfatizando en la mujer, ¿no? En los cuidados de las mujeres, de tomarse el tiempito para hacerse sus controles ginecológicos, de mamas y demás. Un control temprano le ganamos a un diagnóstico no esperado. Sí, más que nada por ahí usar las estrategias que tenemos como equipo, aprender a trabajar como equipo para hacer partícipe a la comunidad, justamente uno de los ítems que tenemos este año como centro de salud, es empezar a activar justamente el centro de salud con la comunidad, pero en forma grupal. Trabajar, entender de que toda disciplina hace el conjunto del trabajo. Bueno, una buena recepción también, ¿no?, por parte de las vecinas. Sí, la verdad que sí, a pesar de que, bueno, hoy no nos acompañó el clima porque, nada, está lloviendo y demás, hubo un pequeño cambio porque en realidad esto estaba programado para el patio del centro de salud, pero por la lluvia, también damos gracias a la Junta Vecinal que nos auxilió a último momento para poder usar el espacio. Bueno, y después ha abierto siempre a la comunidad que siga las redes y a que esté atento a todas las actividades que realizan desde el CAPS, ¿no? Sí, así es, tanto desde el CAPS como desde el Hospital Sati, en las redes siempre están a disposición las consultas, las noticias y demás. Bueno, acercarse justamente ante cualquier duda referida también a la salud, por supuesto, a las puertas del centro de salud. Sí, totalmente, tratamos de, bueno, de escuchar las demandas que haya y desde una mirada integral, teniendo en cuenta todas las disciplinas, como dice mi compañera, de poder dar una respuesta o orientar al vecino o vecina que se acerque.